Dice así, la diferencia entre el ángulo interno y el ángulo externo de un polígono regular es igual a la medida de su ángulo central. ¿Cómo se llama el polígono? A ver, entonces vamos a armar la ecuación. La diferencia, ah ya, hay una resta, dice no, hay una resta, entre el ángulo interno y el ángulo externo. El ángulo interno, o sea, la medida del ángulo interior tiene fórmula y la vamos a colocar acá. Sería 180 por n-2 entre n. Esta es la medida del ángulo interior. Ahora le restamos el ángulo externo, el ángulo externo tiene fórmula, es igual a 360 entre n. Bien, ya está la diferencia, ¿no? La diferencia entre el ángulo interno y el ángulo externo de un polígono regular es igual, es igual a la medida de su ángulo central. Ángulo central, la fórmula también es 360 sobre n. Esta es la fórmula para la medida del ángulo central y esta es la medida para el ángulo externo. Tienen la misma expresión. Ahora vamos a hallar n. Empezaremos restando esta fracción. Como tienen n y n abajo, entonces es una resta de fracciones homogéneas, así que solamente colocamos el n que tienen en común. Y arriba colocamos así como está, 180 n-2 menos 360. O sea, la resta de los que estaban arriba nada más, ¿no? Y acá 360 sobre n, tal como estaba. Ahora nos damos cuenta que esta fracción acá tiene n abajo y acá también hay un n abajo, así que se pueden eliminar. Y arriba va a quedar 180 por n-2. Entonces este 180 va a entrar a multiplicar los dos que están adentro. Primero multiplica el n y sería 180 n. 180 n menos, ahora 180 por 2 sería 360. Ahora viene este menos 360. Igual, y lo que quedó a este lado es 360. Ya está. Ahora, para hallar n, el 180 n se va a quedar acá y todos los que no tengan n se van a pasar para el otro lado. Acá, por ejemplo, está el 360. Este negativo y este negativo también se pasan al otro lado y cambian de signo ambos. Cambian de signo y quedaría así. Baja 180 n, y sumamos, ¿cuánto sería toda esta suma que estamos viendo aquí? Sería 1080. Ahora, n va a salir así. 180 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Sería 1080 entre 180. Ahora, como terminan en cero, se van los ceros y va a quedar 108 entre 18. Y eso vale 6. División exacta, n vale 6. n que hemos puesto acá es el número de lados, ¿de acuerdo? n es el número de lados. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cómo se llama el polígono? ¿Cómo se llama un polígono que tiene 6 lados? Se llama hexágono. y cosas. ¿Cómo se llama un polígono? No le haciéndose algo en el polígono. No le haciéndose algo en el polígono. No. No, no no. Gracias.